muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de hand down episodio número 6 y bueno si recordáis en el anterior episodio no por favor miradlo porque está chulo ya terminamos con la tercera área vale nos cargamos ya al jefazo que era un poco el que subvenciona a todos a todos los malotes vale pero ahora ya nos vamos hacia una nueva una nueva área que es la área del centro a ver qué nos depara qué enemigos nos vamos a encontrar porque todavía no lo he mirado a ver qué nos que nos dice nuestra efa no que es la mujer esa que hace ganchillo siempre y a ver qué tiene que hacer anaconda para cargarse a todos los malotes de hoy así que nada vamos allá y a ver qué nos dicen vale pues nos quedamos justo aquí en el anterior episodio empezamos el área el centro a ver qué nos dicen y aquí la tenemos a ver ahora qué le pasa mira los ahora se han hecho grandes en el centro mientras estamos ocupados en otras cosas nos parece que son buenos buenos los sospechosos número uno se llaman los humildes también se pueden llamar a bar este sería como un poquito más como la yakuza como un farrón farrón japonés vaya ahora nos pasa aquí detalles a todos los que nos tenemos que cargar cuidado a los ala no lo subestimes este sí estos me dan espina que se nos van a poner bastante jodido es y ya los últimos están siendo bastante chungos me da a mí que lo van a ser bastante más vale de dutchon twins a ver quiénes son estas gemelas son imbatibles y luchan hombro con hombro las gemelas dutchon son un desafío duplicado con un doble filo con el doble de amenaza el doble de fuerza y el doble de dolor vale ya sabéis que por experiencia en los que más que malotes y eso nos guaperas estos por mi propia experiencia los voces que son dobles no me gustan nada bueno y me encanta el rollo el flow que tienen estos vale vale un poco funky no también vale pues aquí tenemos a mi amiga anaconda y ya se dispone a atacar estos son buenos no aquí no son buenos a ver a ver esto o sea que la poli está o sea la poli claro la poli está metida en el ajo ahora tío que fuerte que vergüenza y los funky towns también vale está aquí como llegaré ahí por donde se llega a lo mejor se podía entrar por aquí bueno tenía que saltar ahí vale con cuidado bien vale lo tenemos anda hambre quédate donde está uy 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 que es esto vale tengo que hacer que no me vea que fatal eh lo estoy haciendo muy mal ahora yo creo que me tengo que esconder uy si me llega a pillar esto lo tengo que probar lo siento sé que no es la mejor arma pero lo tengo que probar oh a ver si estaba yo equivocado no me va a esto no no tengo bastante vida mira mira aquí el bill mierda pensaba que me iba a ver vale así está mierda está fuerte este bien suerte que había un checkpoint aquí ay dios banda que peligro eh uy no me vaya a nadar eh madre mía que fácil era esto ¿no? bien hombre por qué me dan alguna cosita de esta ¿no? esto me irá bien de aquí un momento seguro ya pepino de arma ¿no? puedo volver atrás ¿no? por ello bueno aunque sea el del maledín que me la es que me da igual prefiero pillar mi cosa vale ¿tengo algún arma por aquí? creo que no no pasa nada no os voy a pedir a curar cuidado eh venga oh no cuidado ahí va esto con mucho cuidado que no me vea bien vale vale hay guau ¿qué es esto? uff no puedo usar el botiquín claro porque estoy bien de vida este arma no me acaba de gustar ¿eh? este láser este muy chetado pero es mejor con el hacha eh bien ay, 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 ay ala venga ¿qué te ha pasado, parguela? que eso no, ¿eh? qué cabrones, tío aquí me han jugado bien, ¿eh? la suerte hay un checkpoint aquí está por el arma ¿qué es? hostia, qué locura vaya fantasía ¿me puedo cargar? mira, pero es como una ayuda, ¿eh? realmente ah, pero lo he malgastado, ¿eh? oh my god no va bien muy bien hostia, lo tenia que haber usado con este con las gemelas, claro, haberlo plantado aquí no he pensado en eso tiene pinta de que lo voy a pasar mal me preocupan mucho estas, lo digo en serio ya te rompe el arma vale, bueno, un momento mierda mierda, tío, no sé cómo hacerlo wow 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 ¿Cómo va a estar? No sé hacerlo, eh. No sé qué hacer aquí, eh. No tengo ni idea de qué hacer. ¿Y no paro de moverme? ¡Hostia! ¡Mierda, tío! ¡Hala! ¡Hostia, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, mierda! ¡Qué cava! ¡Vale! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, cómo hacerlo! Sabía que voltearía esto, eh. ¡Mierda, tío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, es que no me queda vida, tío! No me queda vida, nada más que llevo mal. ¿Qué era esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No se escape, ¿no? Es que no puedo, tío. ¿Tú has visto lo que hay aquí? Me han vuelto locos. ¡Mierda! 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 ¡Esto es una vida otra vez! Vale. ¿Me lo puedo cargar, no, esto? No le pillo, tío, al tiempo, eh. Viene nada a la vez, además. ¡Mierda! ¡No me lo puedo cargar! Y es que no puedo ni ir a buscarlo, eh. ¡Vale! ¡Venga! Vale. ¡Ponad! Vale. ¡Memprisa! Vale. 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 Que sí, que sí. Lo que tú digas. ¡Hostia, mira! Me la podía cargar. Vale. ¡No! ¡Va! Cuidado. Por fin. Joder. No las soporto. No soporto los jefes con dos, tío. Los odio, eh. Qué locura. Encima eran rápidas, tío, los dos. Es que no soporto a los jefes dobles. Nunca los he soportado. Pero es que... Aquí es que se hacen doblemente horribles por la velocidad que llevaban. Venga. Ay, joder, qué felicidad la mía. Vale. Yo me iba ya, vamos. Saco. Esta zona me voy a sufrir, eh. Oh, wow. Oh, yeah. Buah, ahí tira. Joder, mal. Muy buena, hombre. Claro que sí. No, otra cosa, mariposa. ¿Me doy? ¿Me estoy dando? Sí, la doy. No me falta ni que me acerque, eh. No me falta ni que me acerque, eh. Ven. Hostia. Buah, buah. Hola, tu casa. Venga. Pobris corruptos. Venga. Dame algo, amigo. ¿Que va por aquí o qué? Es que no lo sé. Aquí debe haber una maletín, ¿no? Vale. Pero no era por aquí. Es por aquí, eh, directamente. Bien. Seguimos. ¿Cómo estamos? Aquí. Fusil de asalto. Bien. Más que luego no me dejarán ir, eh. Pero... ¿A quién prefiero fusil? Me gusta más. A mí lo de los láseres... Como que no. Esto es cuidado, eh. Es trampo. ¿Cómo? Objetivo a la vista. Ahora no tienes dónde escapar. Cazar recompensas. Vale. Los tiene comprados a todos. Qué bueno. Vale. Hay que cubrirse, eh. Ok. Vale, pero... Hostia. Vale, vale. Míralo. Bien. Vale. Creo que me puede ir mejor esto, eh. ¿Puedo bajar? Vale. Es que no me deja para salir. Me voy. Yo... yo... hay que aguantar. Vale. bien, checkpoint uff está guapo esta zona ay, que sigue ah, que tenía que romperlo muy bien y yo malgastando aquí hay algo seguro oh yeah siempre granada es mejor no, láser no, tío sin duda vámonos vale, acabo de gastármelo todo hostia vuelve, y al helicóptero seguro hay combate con el helicóptero si, este es por fin nos cargamos hola vale, vale con cuidado muy flojo, ¿no? de momento no me fío nada de este pavo a ver una cosa escúchame lo que no puede ser es que si me escondo me deje ooo ¡Dentro! Está loco, tío, me encanta. Vale. Se escapa, tío. Sabía yo. Sí, sabía yo. ¡Hala! ¡Qué cojones! Los jefes son brutales ya en este juego ahora. ¡Aunce! ¡La madre! ¡Bataditas! ¡Ojo! ¡Ha! ¡Bataditas! ¡En tu brazo! ¡Oh! ¡Gatad excusas para matar, Brownie honey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lacé mis mis vidas, Brownie honey! ¡Sói! ¡Vocí te es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando se tira todo, con cuidado con el helicóptero tambien pero bueno Mierda, me ha precipitado tío va 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 ¡Mierda! ¡Hostia, que fallo! He cambiado un poco el movimiento. Bueno, va. A ver... Tengo más armas. Venga, va. Vamos a que dispare primero. Me ha tirado munición. Hay curación. No saben lo que hace ya, ¿no? Tira tantas cosas que hasta me tira cosas de ayuda, ¿no? En el momento es fácil. Mierda. Mierda, ¿pero por qué lo he hecho? Mierda. Vale. 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 Tira esa caja. No, tío. No. Estoy muerto, tío. Imposible. Toda la vez. No. Tom sobre el bueno. No. No. Si, estás acutados, ni chico? ¡Venga! Vale ¡Oh, mierda! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Venga! No quiero gastar esto ¿Vale? ¡No! ¡Mierda! ¡No me he tornado! ¡No me he tornado! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, 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 no! no puedo, con todo no puedo me saturo voy a saco ya i love dancing, on your break got any excuses, you like my moves, body hunting? watch this oh venga, va vale, esta caja hay que intentar no tocarla, tío ah watch out below they're off for you eat this such cat brownie hunter what are you hiding back here for? so many crassings want a puppy? set them at your wish come true cat brownie hunter se acabo ahora si no 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 i no 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 Se acabó, ahora sí. Toma, pude temarlo. Acabado, bien. Ha sido difícil, ¿eh? Este tío. Me ha atravesado bastante. Pero bueno, lo tenemos. No más. Perfecto, pues vale, lo vamos a dejar por aquí. Ya nos hemos cargado a dos de la zona y nos queda este. Uno, dos. No, el shogul ya es el tercero, así que vamos a intentar hacer estos tres que nos quedan junto con estos dos y el shogul. Y vemos hacia lo que nos falta del juego. Nos vemos muy pronto y adiós.